Gracias. Gracias. Gracias, amigos, amigas, que esta hora de la mañana, pues, recién se incorporan a esta nueva transmisión y es que estamos transmitiendo por cortesía del 4x4, Alfredo González, alcalde de San Francisco, Gotera. Así que muchos abrazos, muchos besos a cada uno de ustedes y como siempre, como siempre, pues, vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día, como siempre, pues, gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu bendición, por tu justicia, por tu solidaridad, como siempre, amado Dios, rogando, rogando por nuestros amigos, amigas que están enfermas, para que tú hagas el milagro de sus vidas y los puedas sanar, Padre, tú eres el único, el único, mi Dios todopoderoso que puede hacer milagro, que puede restaurar vidas. Y por eso, Padre, te rogamos, te suplicamos, que tengas misericordia de nuestros enfermos, de nuestras enfermas y les puedas dar sanidad a todas esas familias que están sufriendo, que están a la par de un hijo, de un hermano, de una madre, de un padre, de un primo, de un sobrino, Padre, tú eres la solución. Así que gracias, amigos y amigas, pues, como siempre, es un verdadero honor acá. Gracias. 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 Austin. Texas. Calidad. Calidad. Mi Juan Martínez. Roberto Calderón. Saluda. Roberto. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo ahí para toda tu familia, tus hermanos. Aquí estamos. Mire también. Ahí está la rigua. Ahí está la sabrosa, sabrosa rigua. ¿Verdad? Así que véngase con chicharrón. Ah, no. Con chicharrón. No. Con cuajada. Con cuajadita. Con crema. Así que si usted quiere pues echarse una rigua. Mire. A dólar la orden. A dólar la orden. Así que no. Así que aquí está tronado. Aquí está con todo. Aquí nuestros amigos pues. Que hoy se dejaron venir. Mire. Qué bonita. Se ve la plaza. Se ve como hasta más. Más motivado. Pues como que nos ha visitado más gente. Y qué bueno. Qué bueno. Pues por eso. Por eso que nosotros también nos hemos decidido. Pues y recuerde. Estas son estas son las ideas de Alfredo González. Esto es lo que Alfredo González está haciendo. Mire. Promoviendo el emprendedurismo. Así que qué bueno. Qué bueno. Pues por Alfredo González. Pues que está. Está con todo. Y aquí pues. Dale. Dale viejo. Ja 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 ja. Hey. Hoy sí. Mira brother. Yuquita rica. Yuquita frita. Qué pasó viejo. Cómo estamos. Hoy están innovando ustedes. Verdad. Si no se vende el pescado. Se tiene que vender la yuca frita. Ja 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 ja. Qué bueno. Qué bueno. Excelente. Excelente. Así que ya saben amigos. Si quieren miren. Aquí están los pescaditos. Me pescaban recién. Ya los últimos. Recién. Estos vienen recién salidos. Sí. De la olla no va. Del estanque. Del estanque va. Así que otro emprendedor. Acá mire que. Siempre nos está visitando. Así que mire. Hay que venir a consumir. Usted que está acá en Gotera. Pues no se quede. Véngase. Véngase a consumir acá. Lo que Gotera produce. Gracias viejo. Y aquí también está nuestra amiga. Pues mire mire. Ya el domingo pasado. Ya la vi. Veis. Aquí está el mero tigrón. Ja ja ja. No. Este es el cliente. El número uno. Ja ja ja. No mi Alfredo. Ya te veo ya más pollón viejo. Como que va para arriba. Va para arriba. La carnita va. Ja ja ja. ¿Cómo está? ¿Todo bien Alfredo? Aquí estamos ya comprando. Está bueno. Apoyando. Sí, sí. A nuestra gente. Y de verdad pues contento. De que también hay nuevos emprendedores. Nuevos emprendedores. Eso estamos viendo. Eso significa que esto va viento en popa. Exacto. Y invitar pues a demás jóvenes. ¿Verdad? Que inicien esas ideas. Que las tienen ahí. Guardadas. Y de verdad pues quiero verlos en este espacio. Que es para ellos. Hay bastante espacio Alfredo. Sí. A medida pues vamos escuchando la idea que tienen de negocio. De emprender. De esa forma pues vamos abriendo los espacios. Va a haber un lugar. Va a haber un momento que quizás ya no va a dar abasto. Porque ya va a ser un cupo ¿Verdad? Porque también por la misma situación y todo eso. Pero ahorita es el momento. Es correcto. Es correcto. A medida pues esto también de la pandemia va disminuyendo. También pues vamos a ir ampliando ¿Verdad? Es limitado. Pero tenemos la fe en Dios que vamos a salir de esto. Y primero Dios pues también nuestros emprendedores pues vienen otros tiempos mejores. Y eso es lo que buscamos ¿Verdad? Una economía local sólida. Y que nuestros jóvenes pues puedan emprender y que su negocio sea un éxito. ¿O alguna invitación para los amigos que viven acá en Gotera para que se acerquen? Que se vengan y recordarles siempre que estamos todos los domingos desde las seis de la mañana hasta las doce de mediodía. Igual pues hay tiempo para poder ahorita venir a apoyar a nuestros jóvenes y de esta forma pues estar contribuyendo pues al desarrollo y crecimiento de ellos. Diversidad de productos va desde comida, belleza, de todo. De todo un poco. De verdad pues esto es lo que me apasiona. Ver a la gente que tiene iniciativas de negocios y la verdad que es así como se desarrolla un municipio. Un pueblo y la verdad pues vamos a tener en poco tiempo pues un municipio diferente ¿Verdad? Porque a través de este crecimiento también de ellos generan oportunidad y eso es lo que buscamos. Excelente Alfredo, gracias brother. Gracias y saludos a todos. Todas las días por abajo. Gracias, gracias. Excelente Alfredo, ahí estamos. Aquí también mire, aquí está el chilatillo. Ya hasta se me está peinando ahí la muchacha para salir bien, bien, bien chiva ahí. Aquí también tenemos, mire, aquí también está nuestra amiga. El domingo pasado le extrañamos, no pudo venir ¿Verdad? No, no podemos venir, pero si estamos de mañana. Y que bueno, que bueno. Así que la invitación es para que vengan a comprar los lácteos fresquitos, artesanales, quesitos de mantequilla. Que bueno, hoy sí, así estoy viendo que uno tiene quesitos de mantequilla. La cuajadita que nunca debe faltar, la crema, el queso, el queso. Así que la invitación es a usted amigo o amiga que está en casa para que se venga a dar una vueltecita. Hoy la mañana está fresca ¿Verdad? Hoy no podemos decir que es fuerte, que quema este sol. Así que véngase pues amigo o amiga. Pues acá los esperamos, las esperamos. Así que gracias, éxitos, éxitos. Así que aquí seguimos mire, visitando nuestros, nuestros emprendedores. Aquí también nuestra amiga también que se ha hecho presente pues el día de ahora. Pues y como siempre, como siempre es un verdadero placer. Hola, hola amiga. Ofreciéndolo ahí los productos para que puedan embellecerse ¿Verdad? Para que se vean más bonitos ahí con esos collares ¿Verdad? Y con la bisutería ¿Verdad? Diferente tipo de bisutería. Excelente. Así que la invitación amigo es para que vengan. Mira, aquí él va a encontrar de todo un poco. Hola, hola. Hola, sí, buenos días. Buenos días. Bueno, ok. Feliz domingo. Bendiciones en este excelente domingo 26 de septiembre. Ya estamos acá con este bonito proyecto. Ahí están los paninis. Gracias a la alcaldía municipal de San Francisco. Pasamos en prueba de sonido. Y recordarle a los niños que también tenemos inflable completamente gratis. Gracias al señor alcalde Alfredo González. Ahí están los paninis, mire. Así que la invitación es para que usted también pueda venir aquí a probar los ricos paninis. Vamos a movernos también. Ah, y ahí están los inflables. Miren, ya saben, los niños, niñas que quieran venir, pues ahí están, miren. Ahí están los inflables para que puedan venir a saltar un poco, a desestresar esos huesos, ese cuerpo. Y puedan venir acá pues a disfrutar, ¿Verdad? A salir de la rutina. Así que la invitación es pues ahí, cortesía de Alfredo González, pues están haciendo este tipo de eventos. ¿Qué pasó, mi tigre? Así que, amigos y amigas, pues aquí continuamos, continuamos. Bueno, pues también acá al parecer pues tiene un nuevo emprendedurismo. Vamos a ver acá de qué se trata. Qué bueno, qué bueno. Buenos días, buenos días. Chicas, ¿cómo están? Un placer saludarles. Gracias. Al parecer este es un nuevo emprendedurismo, ¿Verdad? Bueno, qué bueno, pues vamos a promoverlo. Vamos a ver, dígame, ¿de qué se trata? ¿De dónde nos visitan? Sí, la alcaldía de Censembra, pero nosotros unimos de la balastrera. Ah, la alcaldía de Censembra, la balastrera. La balastrera está aquí por San Francisco, ¿Verdad? Por esa zona. Casi cerca, va así. Le llaman balastrera porque ahí hay material para... Ah, gracias. Correcto, correcto. Este, muéstreme esa camisita. Es familia emprendedora que estamos haciendo cosas típicas. Ah, qué bueno. Ey, qué chiva está esa camisa usted. Levántenle un poquito, por favor, para la cámara. Un poquito más arriba. Espere, la vamos a bajar. Ahí está. Mire qué bonita está, hombre. Qué barbaridad. Qué chiva esa camisa usted. Es típica, parece que es manta, ¿Verdad? Sí, es manta. Sí, sí. Ajá, qué bonita. Esa es manta. Mantenilla. ¿Esa ustedes las elaboran? Sí. Ah, qué bueno. Ay, qué bueno. Bueno, puede ponerla por ahí. Puede ponerla. Y al parecer... Sí, sí. No, pero vamos por parte. Vamos, vamos. Mire, señor. Quiero que luzca esa que anda usted, porque no me había fijado que usted anda una muy bonita también. Señor, déjeme verla. Mire, mire qué bonita se ve. La blusita, ve. Ey, qué chivo, ve. Y qué bueno, porque también la anda modelando, ¿Verdad? Dígame el precio. ¿Cómo están estas? La primero, la de caballero. Dieciséis. Dieciséis. Pero calidad, que se ve bonita, se ve lechura y todo eso. Precio fijo. Sí. Ahí no pida rebaja que un dólar más le vamos a subir por andar de necio. Ja, ja. Y la blusa. Esta. Esta vale. Ahí está la blusita. Mire qué bonita la blusita. Ahí está bien así de... Ajá. Qué chivas. Típica salvadoreña. Quince. Y qué vale la... Quince. Quince. Ahí está, mire amigos y amigas. Pues si usted quiere allá a los Estados Unidos, la nostalgia, mandar a pedir una, pues aquí comuníquense con nuestras amigas. También le tenemos veladoras. Ahí podemos ver. Aromáticas. Aromáticas, ¿Verdad? Esto usted le enciende. Es un olor rico. Es riquísimo, riquísima. ¿Cómo tienen las veladoras? A 1.50. A 1.50. Ahí está. Y le tenemos también champú aloe vera. La aloe vera. Cuénteme el champú. El champú es de sábila. Sábila. Para la caída del pelo. Ajá. Para el crecimiento y para la casa. Correcto, correcto. El precio del champú es del champú. A 3. A 3 dólares. Y también jabón. Y este es jabón de miel de abejas. Sí, sí. De yogures. Sí, sí. De sábila. Y de avena para el rostro. Para el rostro. ¿Los precios de los jabones? A dólares. A dólares. Y aquí tenemos el... Pan de chile. Por si no has llorado, pan de chile. Este pan de chile famoso. Es chile molido con harina, ¿verdad? Con harina y lleva queso de todo. Lleva queso de todo. Excelente. Esto es rico. Esto es lo que hacían nuestros ancestros. Y ahora ustedes lo están produciendo. Correcto. Y acá le tenemos también chile, puro chile. Puro chile. Puro chile, sí. Este está envuelto en tusa y en papel grano. Ah, ya, ya. Este chile le llaman el llorón. Ajá. Ahí le vamos a poner chile el llorón. Ajá. ¿A cómo? ¿A cómo? ¿Qué vale? Acora. Acora. ¿A cuánto cuesta? Y este, ¿a cuánto vale? Acora. Acora. Excelente, excelente. Gracias. Así que, amigos. Aquí le tenemos... ¿También? El de... Ah, vaya. Ah, también. ¿Y usted por qué no me ande escondiendo? Estaba... ¿Cuánto es que me debe? 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 ¿Qué bueno? Ahí también los tiene... El champú de romero. Ah, de romero. Ese romero es hasta para el cabello de los niños y todo eso, ¿verdad? Qué bueno. ¿El precio? A tres. ¿Y el jabón? ¿Qué tipo de jabón nos tiene ahí? De avena con miel de abeja. Ah, ya. De arroz. Arroz. ¿Usted también nos visita desde San Sembra? Vaya. ¿Algún número? ¿Algún número de contacto? ¿Alguna cuenta de Facebook? ¿Dónde las pueden buscar? Ahorita no. No han creado. Es bueno que crean una página ahí en Facebook para que así es más fácil. Ahí ustedes pueden, ¿verdad? Promover mejor sus productos. Eso es fácil. Ahí en la alcaldía, díganle. Ahí ellos saben todo eso. Ahí a la... Díganle a nuestro alcalde ahí que... Yo sé que él le va a colaborar. Así que un fuerte abrazo a nuestros amigos, amigas de San Sembra. Allá que viven en Estados Unidos. Tengo bastante chelada. Pues aquí están las paisanas, ¿verdad? Así que éxitos y bendiciones. Esperamos que... Gracias. Esperamos que nos sigan visitando los domingos. Gracias. Y por acá también pues nuestras amigas acá. Pues verdad que ya, 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 ya las habíamos, ya las habíamos. Aquí solo las vamos a saludar porque ya ellas pues ya, ya, ya tienen varios domingos. Así que muchas bendiciones. ¡Ah! Aquí está otro emprendedurismo de... ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Amiga, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Un placer saludarle. Gracias. ¿Qué tal que me cuenta? ¿Cómo está todo? Aquí. Aquí te venimos a ver si te venden los mantelitos. Eso. Dígame su nombre, por favor, para las cámaras. ¡Ja, ja! Para mí no, sino que para los amigos, que yo sé que muchos amigos la están viendo en Estados Unidos, su familia. Merly de Moreno. Merly de Moreno. Ahí está la gran... Los mantelitos. Sí. Y cosas de crochet que hago en mis tiempos libres en la casa. Qué bueno, qué bueno, mire. ¿Cómo estoy aprovechando para venderlos? Para venderlos. Es que eso se trata, pues es un bonito bordado. Eso dice lo que Gotera produce. Lo que Gotera produce. Es excelente, mire. Y es una manera también de entretenerse, ¿verdad? Nuestra amiga ahí aparece. Parece que la conozco, pero no estoy muy seguro. Dígame su nombre para las cámaras. Yo soy su pan. Su pan número uno. Su pan. ¡Ja, ja, ja! Qué raro ese nombre. Su pan número uno. ¡Ja, ja, ja! Nuestra querida Dinora Cardona. ¿Cómo está Dinora? ¿Todo bien? También aquí, ¿verdad? Lo que Gotera produce. Ahí estamos. En Colombia. Ah, sí, sí. También, también. Y esa cosita, esa no se vende. ¿Cómo se llama? No, allá la conozco. No, allá la conozco. No, allá más allá. Ah, están vendiendo esto. Miren qué bonito. Sí, qué bonito. Amigas, un enorme placer, como siempre. Y, pues, un invitado. Saludos a todos los conocidos en Estados Unidos. Vaya, un invitado del país, del pueblo. ¿Alguna invitación para que vengan acá la gente que está acá en Gotera, pues? Bueno, que vengan todos los domingos. Vamos a estar por acá con diferentes ventas, comida, adornos, de todo. De todo. De todo. De todo. Que vengan a colaborar, a comprar. A comprar, excelente. Y a dinamizar la economía local, ¿verdad? Sí. Excelente, excelente. Qué bueno, qué bueno. Con permiso, buena suerte. Y acá, pues, también ya nuestra amiga, pues, ya es tradición también, ¿verdad? Aquí los típicos Cardona, ¿verdad? Con una excelente, con una variedad de productos para la comida, ¿verdad? Sí, sí. Oye, ¿qué nos tiene hoy? Usted siempre... Lo que son pastelitos de carne. Sí, sí. De red. Sí. Tostadas de plátano, de yuca, enredos de yuca, y horchata. Ay, qué rica. Que no falte la horchata. Sí, que no falte la horchata. Y no me diga que la tienen ese volado, no. No, no, no. Y esos están de venta, güey. Ah, qué bonito. Se ve esa losa, mire. Producida en Guatajiagua, ¿verdad? Así es. Excelente. Así que, amigos, véngase. Véngase sin desayunar. Aquí va a encontrar lo que usted quiera. ¿Qué pasó, Mori? ¿Cómo estás, brother? Todo calidad, viejo. Visitándolo desde San Miguel. ¿Cómo estás, Mori Sánchez? Muy bien. Todo bien. Gracias, gracias. Ey, ¿qué pasó, José? ¿Cómo estás? Todo bien. Aquí los hermanos visitando. Está bueno. Qué bueno que hayan venido a visitarnos. Excelente, excelente. Y aquí nuestros amigos también, ¿verdad? De los quesos allá de San Juan de la Cruz. Por ahí dicen San Juan del Mono. Pero no, no, no. Es muy ofensivo eso. Ja, 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 ja. El Jardín de Kler, dice. Cactus Rosales. Ey, esto está chivo. Esto está más chivo, véngase. Esto es nuevo, véngase. Ey, qué bueno. Ey, ¿cómo están? Esto está excelente. El nuevo emprendedurismo. Ey, qué chivo, qué chivo. Esto está... Mire, amigos, ustedes andaban preguntando por este tipo de plantas exóticas, variedades exóticas. ¿Quién va a hablar? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Cristal Hernández. Y, pues, conocida también como Kler. Kler, Kler. Cuéntame, Kler, ¿de dónde nos visitan? Yo sé de dónde, pero ¿verdad? Ahí para nuestras cámaras, para nuestros amigos. De la Colonia Vistahermosa. Colonia Vistahermosa. De ahí venimos. Este, tenemos un pequeño vivero hecho en casa. Sí. Tenemos variedad de cactus, suculetas, cactus de colección, cactus exóticos. Tenemos magdalas, tenemos cebras, hay de todo un poquito. Cactus de la flor también. Sí. Y plantas ornamentales. Esto me da escalofrío al ver estas cosas. Es que esto es belleza. A mí, yo, si soy para algo, soy aficionado, es para esto. No tengo ni una en la casa, pero sí me gusta verlo. Pero, pues sí. Le hacemos lo que son macetas decoradas. Ajá, personalizadas, ¿verdad? Si usted quiere. Ajá. Con el diseño que, que usted quiere. Sí. Se le hace. Qué belleza. Qué belleza. Esto sí que, esto sí que está, esto es, me gusta, me gusta. Los felicito a ustedes tres, que creo que son, son como un equipo, ¿verdad? Por esa, eh, por ese enorme esfuerzo de emprender. Es, yo creo que esto va a ser todo un éxito. Definitivamente, yo en Gotera, creo que es primera vez. Esto ustedes lo están produciendo, ustedes lo están, eh, lo están cultivando, por decirlo ahí. ¿Cómo? Hasta, tuyas son estas, ¿verdad? Sí. Sí, tuyas. Vaya, cuéntenme los precios. Esto, ¿por cuánto, por cuánto anda el precio de la tuya? Esa, eh, la grande se la tenemos en 3.50 y la pequeña en 2.50. Pero, este, ahorita tenemos la promoción, que si usted le toma una foto al producto que quiere llevar y los etiquetas en Instagram, eh, le damos un pequeño descuento. La empresa le quedaría 3 y la otra 2. Yo creí que me iban a regalar una. Ja, 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 ja. Vaya, vamos a ver, viejo, ¿cómo estás? Vamos a platicar contigo. Dame precio. Va a ir levantándola, por ejemplo, para nuestros amigos que quieran venir a comprar, por ejemplo, esta. Levanta esta y ponela acá en la cámara. Para, para, vaya. Es la cebra. ¿Cómo se llama cebra? Cebra. Ajá. Que la tenemos a 5 dólares. 5 dólares. Qué chiva. ¿Qué necesitas para darle mantenimiento? ¿Qué? La cebra, simplemente, se requiere de mantenerla en el sol. ¿Sol? Y constante agua. ¿Constante agua y sol? ¿Sol todo el día, no? No, no. Solo parte de la mañana. Parte de la mañana. Ajá. Esa crece en majo o así se mantiene? Va, va, va. Ella crece dependiendo de la maceta. Ah, ya, ya. Porque es la raíz que le permite crecer. Correcto. Si usted la quiere pequeña, la puede tener maceta pequeña. Sí, sí. Sí. Ah, excelente. Vaya, la cebra. Enseñame la otra línea, por favor. Ajá, es esa, cabal, cabal, cabal. Esa es, ajá. Esta sí, la verdad, es para los pobres. La desconocemos, pero el precio. El precio de ellas son a 2,50. A 2,50. A 2,50. Sí. Pero también trae la promoción. Ajá. ¿El cactus viejo? Esta o dos. Sí, sí. Para este cactus, ¿cómo es lo que se llama? ¿Este qué está? No importa, digámosle cactus, para que no lo vayamos a confundir. Lo que importa, ajá. El cactus en macetas plásticas son a 2,50. A 2,50. Ajá, sí. Ay, qué bonito, qué bonito. Así que, ay, esta una que tiene hasta una flor, parece, va. Sí. ¿Y esta es flor? Sí. Ah, estas son las exóticas. Sí. Ah, ok. Así que, mire, amigos, véngase, véngase. Este, vaya viejazo, ella está ocupada ahí. Dime, ¿dónde lo pueden buscar en las redes? Pues, en las redes sociales las tenemos como el Jardín de Claire. Jardín de Claire. Si quieres, puedes ponerlo ahí en la cámara, para que más o menos nuestros amigos, y posteriormente, pues, ya me dieron una tarjeta. Ahí está el Jardín de Claire, ¿verdad? Una variedad, algún número de contacto, no sé. Se encuentra. Ahí se encuentra, 73, 29, 31, 92, el Jardín de Claire, ofreciéndole cactus, suculentos, plantas ornamentales, macetas personalizadas a mano y más, el Jardín de Claire. Ahí está en Instagram, el Jardín, guión bajo, de guión bajo, Claire. Así que ahí lo puedes buscar, amigos y amigas. Pues, excelente, excelente, qué bueno, qué me alegra. Buenas, buenas vibras, éxitos y bendiciones. Así que ahí estamos, brother. Miren qué bello, qué belleza, véngase. Eso sí, ey, eso sí que está, 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 pero lindo, lindo. Qué belleza, qué belleza, qué bueno, qué bueno. Así que, calidad, calidad. Están los hermanos Sánchez, ¿verdad? José y Mori Sánchez, calidad, mi tigre. Gracias, igual, viejito. Y como también acá, pues ya esto, ya ustedes ya saben, es tradición, ¿verdad? Pastelitos de piña, una variedad de pan artesanal ahí de Juana, ¿verdad? Ahí los espera en la colonia Los Almendros. Pues ya esto ya, estas chicas siempre nos están visitando. Lo mismo, pues, Jess Cakes, ¿verdad? Que también son, han estado con todo, va viejito, dándole excelente, buena vibra, éxitos y bendiciones, pues. Tienen calidad de repostería, de cakes a domicilio. Lo quiere para alguna actividad, para algún festejo. Pues aquí los puede venir allá. Ahí los va a encontrar a nuestros amigos. Así que qué bueno, qué bueno, pues, campeones. Qué bueno, qué bueno que están ahí. ¿Qué pasó, viejo? Pasale, entrale. Aquí viene, mira. Eso es rico, ¿verdad? El que prueba una vez este volado. Es como cuando viene a comer semitas a gotera. Ya no se fue. Y aquí nuestras amigas también, pues, de las hermanas Clarisa. Que también les ofrecen una variedad de artesanías, ¿verdad? Calidad, mermeladas, jaleas, si usted quiere, veladoras. Y un sinfín de productos elaborados por ellas, ¿verdad? Así que véngase, véngase, amigo, amiga. Acá usted en gotera. Ustedes, mi bendita día, por allá, díganle, díganle, díganle. Ya una amiga ya nuestro. Un saludo, un fuerte abrazo allá. Cristabel Molina, pues. Que ya le dijo al papá que se viniera a dar su vuelta, ¿verdad? Yo creo que hasta allá se fue. Madrugó mucho. El embajador no pudo apagar el carretón. Como es el candil carretero. Apagué el candil carretero, le decían a uno. Así que, mire, amigo, aquí está. Está bien chivo. Está chivo esto. Oye, ¿qué tal? ¿Qué pasó, viejazo? Ahí están nuestros amigos. Los nuégados. Ahí, nuégas. Chilate con nuégados. ¿Qué te ven los tragos? Es que ellos acaban de aterrizar. Sí, ahorita. Está llegando. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿En qué vuelo vinieron? Calientitos, calientitos. Calientitos. Sí, hombre. Saliendo de la hornilla. Saliendo de la hornilla. No, hombre. Qué barbaridad. Sí. Hasta ahorita los estamos viendo, pues. Con mielita. Con mielita. Nuégado, con miel. Ay, 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 hombre. Me vas a matar, ingrato. Así que, mire, los esperamos que nos ha... Sería bueno que ustedes implementaran aquí todos los domingos, va. Esto se va a volver más atractivo. O sea, podríamos decir que esta es la parte de lo típico, va. Elote. Silate. ¿Cómo se llama? Riguas. El Pozor ya se terminó. Atol de elote. Qué bueno. Nuestros amigos, pues, de la Iglesia Católica, pues, aquí. Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Movimiento de Cursillos de Cristiandad, verdad. Qué bueno, qué bueno, pues. Y ojalá, pues, ojalá, volvamos tradición esto, pues. Así generan ingresos ustedes. Y también a nuestra gente, pues, que nos pueda venir a visitar, pues, verdad. Ya va a ser como un turismo local. Así que excelente, excelente. Muchas bendiciones, mi gente. Gracias, gracias, pues, por la... Por estar acá. En nombre de Alfredo González, pues, que es el motivador. Que es el motor. El motor que impulsa, que impulsa eso. Así que muchas bendiciones, amigos y amigas. A cada uno de ustedes, pues, que... Que nos están visitando y que... Nos están honrando con su presencia. Eh... En nombre, pues, de Alfredo González, pues, que... Que ha sido el de esta iniciativa, pues. Y que... Creo de que es... Es... Vale la pena, pues, eh... Poder... Poder acá. Que ustedes, aquí en Gotera, eh... Nos puedan visitar, pues, definitivamente. No saben cuánto o cuánto se los agradecemos. El hecho de que... De que allá en Estados Unidos. Que allá en... En Canadá. Hoy hasta... Hasta... Hasta el pescado se dejó venir. Allá está... Allá está tu familión. Mira, allá están los pescados. Ja, ja, ja. Lo único que este es el mero pescadón. Aquellos son los pescaditos. Ja, 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 ja. Así que, amigos, pues, vamos a saludar a los que están conectados. José Martínez, de Nueva York, dice, nuestra gente hermosa. Gracias, José. Un placer saludarte. Carlos Herrera. Saludes de The Junior City. Glenda Benavides, de Colores. Cabal, cabal, Glendita. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, para Julio y toda la familia. Elsa B. Romero, qué chivo. El otro domingo lo llego. Me dejan a Tol de Lote. Enrico, claro, claro que sí. Mi querida Elsa, Isabel Vázquez. Y, pues, todos los que están en sintonía. Pues, muchísimas gracias, amigos y amigos. A ustedes. Recuerden, pues, que esto es una... Es cortesía también de Alfredo González, ¿verdad? El que ha impulsado, ha impulsado. Y que poco a poco, poco a poco, pues, va agarrando auge. Va agarrando cancha, como decimos acá, ¿verdad? William Celaya. Saludes, William. Un fuerte abrazo, mi brother. Bendiciones, así como a cada uno de ustedes, amigos. Amigas, pues, que día a día hacen grande nuestra patria. Ustedes allá, mi bendita Dios por allá. Muy amables. Muchas bendiciones, pues, por todo ese esfuerzo que hacen. Por nuestra gente. Por todo ese esfuerzo que hacen. Por el Salvador, por los salvadoreños, por las salvadoreñas. Pues, por toda esa gran colaboración que ustedes aportan. Esas remesas que sostienen a nuestro país. Todo eso que ustedes nos hacen. ¡Hey! ¿Qué pasó, Rember Vázquez? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho, Julio? Así que un fuerte saludo ahí a Rember, a William, a su esposa Miriam, allá a Ramírez, a grandes camaradas. Y a todos ustedes, mis brothers, muy amables, muy amables por todo, por todo. Gracias, gracias a ustedes que han hecho posible, pues, que nuestro municipio vaya saliendo adelante. Pues, porque ustedes han sido parte fundamental, han sido pilares, vamos a decir, de tantas cosas buenas que Alfredo está realizando. Pues, en nombre de Alfredo, de su equipo, de la comunidad de Gotera, pues, muchísimas gracias, amigos, amigas. Que con esa ayuda, con ese esfuerzo, con esa voluntad que ustedes tienen, pues, por ese amor a la patria. Por ese amor al pueblo, por ese amor a San Francisco Gotera. Muchos de ustedes han sacrificado, pues, lo poco que tienen. Y han hecho posible, pues, ayuda para que, por decir algo, nuestro monumento histórico, pues, se esté restaurando para las escuelas de básquetbol. Para las escuelas de fútbol municipal, pues, que Alfredo está implementando. Y que ustedes han sido parte, pues, con muchas colaboraciones. Así que muchas, muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Ya, posiblemente, quizás, y posiblemente a finales de mes estamos reaperturando ese ícono, ese monumento que ustedes ven enfrente, el cine Morazán, que representa una gran historia, una gran nostalgia. Y es que yo les quiero contar un poco. Casi todos los amigos que vienen de Estados Unidos o que nos visitan ahí al cine. A ver, Alfredo casi ahí ha convertido su oficina. Ahí está él, pues, supervisando. Está, de cierta manera, liderando esa obra, ¿verdad? Porque eso ha sido una iniciativa de él. Y, pues, todos los amigos que nos visitan siempre, el que llega tiene una historia que contar. Siempre, siempre tiene que contar algo. Y, mira, qué bonito, qué bonito, Dios. Y, usted, cuando están, cuando se remontan 30, 40, 25, 50 años atrás y empiezan, mira, fíjate qué es esto. Eso, eso, de veras, se le enchina, se le enchina la piel, pues, porque eso, eso es historia. Y, nuestra historia, pues, jamás debemos de perderla. Así que, véngase, véngase. Aquí los estamos esperando. Aquí hay elotes locos. Aquí hay nuégados. Aquí hay una variedad de productos. Ya veíamos los cactus, pues, ese nuevo emprendedurismo. Mire, eso es bonito. Tener unas plantitas ahí que eso le ayudan a liberar más oxígeno, a limpiar, a quemar el dióxido de carbono. Es una gran, es una gran, es una maravilla. Rosibel Romero, un saludo desde Miami. Dios le bendiga. Bravo León Aragón. Gracias, gracias, Rosibel. Un fuerte abrazo para ti, toda tu familia. Aris Benítez. Buenos días, señor embajador. Siempre motivando a nuestra gente goterense. Gracias, gracias, Aris. Y así, pues, a cada uno de ustedes, amigos, pues, aquí estamos. Doris Merino. Es un gran, es una gran oportunidad para que los municipios salgan adelante dándole oportunidad que puedan promover y vender sus productos. Lo que la población tiene que hacer es comprar y así nos ayudó, nos ayudamos. Todo correcto, eso, esa es la idea, pues, que nuestros amigos, amigas, pues, puedan, si usted puede, mire, compartir este video, compártalo para que este video, pues, se vaya extendiendo y de esa manera, pues, la publicidad sea más, pues, porque yo no tengo mucho alcance en estas redes, pues. Pero si ustedes tienen amigos que yo no tengo y si usted lo comparte, pues, van a decir, ve, los domingos, los domingos se pone chivo ahí en la plaza San Francisco, los domingos se pone bonito ahí en la plaza San Francisco, por no decir chivo. La palabra de que ya hostiga, palabra para uno, entonces, esa es la idea, mire, amigo, amiga, de que hagamos estos videos, pues, no virales, pero que tengan más alcance, porque de esa manera, pues, hay gente que tal vez no lo va a ver porque yo estoy transmitiendo, sino que por medio de otro amigo. Así que, usted, si puede, amigo, amiga, véngase, véngase, traiga a su familia, aquí se guardan todas las medidas de higiene y de seguridad, así que por eso no se preocupe. Incluso, mire, ahí al fondo, pues, para los niños, pues, ahí tenemos unos inflables para que puedan, para que puedan, pues, de cierta manera, venir a desestresarse, venir a brincar, venir a saltar, siempre tomando las medidas de seguridad. Así que la invitación es para que, para que usted nos visite aquí en la plaza San Francisco, lo que Gotera produce, pues, recuerde, estamos de domingo a domingo, de 6 de la mañana a 12 del día. Así que, véngase, traiga a su familia, con todas ahí, traiga su mascarilla, traiga su alcohol gel, si puede, ¿verdad? Y, pues, aquí lo vamos a esperar, aquí lo vamos a esperar, siempre confiando en Dios y, pues, también aprovechando la oportunidad, pues, para, para enviar, para enviar mis muestras de condolencia por el fallecimiento, pues, del fray, eh, Flavian Lussi, eh, si no me equivoco, de origen italiano, que dio mucho por esta patria. El padre, el fray, eh, fundador de Agape, que es una institución, pues, eh, tiene mucho que ver, eh, con la solidaridad, con la ayuda, eh, eh, de, de, de tanta gente desposeída. Eh, Agape, eh, ha sido una asociación que ha brindado, ha brindado, eh, comida, ha brindado, eh, ha brindado, eh, ha brindado, eh, ha brindado, eh, ha brindado abrigo, pues, y, lastimosamente, pues, el padre, el fray, eh, perdió la batalla contra el COVID, así que mi muestra de condolencia a toda la comunidad, a toda la comunidad, eh, católica, a todos los amigos, amigas que, que estaban siempre, eh, orando por él, ya Dios lo tiene en un mejor lugar, así que, eh, fuerza, fuerza ya nuestros amigos, pues, que sé que lo, que han sentido mucho, así como nosotros, que a pesar que no lo conocí, pero, eh, saber, ser el legado de él, eh, siempre, eh, traté de, de darle seguimiento a toda la obra que él hizo, acá en nuestra república, así que me voy a tomar el atrevimiento, en nombre, pues, del municipio de San Francisco, Gotera, pues, darle a toda la, 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 la comunidad, pues, franciscana, en nuestro sentido, pesar y dolor, por la muestra de, de este siervo de Dios, descanse en paz, fray, Flavian, Lucio, por otra parte, pues, amigos, pues, decirles que, hoy juega, hoy juega el fuerte, aprovechando también aquí un poquito, ¿verdad?, un espacio comercial, hoy juega el fuerte, así que puede ir a las tres de la tarde, en el Luis Amílcar Moreno, pues, si usted quiere ir a, quiere ir a, a, pues, a, a, apoyar el equipo del pueblo, lo puede, lo puede hacer, lo puede hacer, eh, a partir de las, de las tres de la tarde, así que ahí los esperamos, en el Luis Amílcar Moreno, pues, para que, para que apoye el equipo del pueblo, para que pueda, pueda darse cuenta, para que pueda darse cuenta, pues, de lo que el equipo está haciendo, y, pues, el llamado también es a nuestros amigos que se ganaron las camisas, que si no vienen mañana, se jodieron, se jodieron, y la volvemos a rifar, así que, gracias, gracias a ustedes, que todavía nos están sintonizando, nos puede acá, en nombre, pues, de, y Alfredo González, verdad, de su equipo, eh, muchísimas gracias, ya saben, pues, la invitación es para que usted pueda, pueda acercarse acá a la Plaza San Francisco, Recuerde que esto es todos los domingos lo que Gotera produce, otra idea más de Alfredo González, que está cambiándole el rostro, que está cambiándole el estilo, que está cambiándole la forma de gobernar a nuestro municipio. Así que muchas bendiciones, muchas felicidades a todo el equipo que lo acompaña, a su consejo municipal, a todos sus colaboradores, colaboradoras ahí en la alcaldía municipal, porque también están, y nosotros también como sociedad civil, porque también nos hemos incorporado a colaborarle, en lo poco que podamos, pero ahí estamos colaborándole, porque creemos que ahorita lo que necesitamos es que nuestro municipio se desarrolle. Y para poderlo hacer eso, tenemos que unirnos. Aquí no se le anda preguntando, mira, ¿y vos de qué? Ajá, ¿cuál zapato loco? Como decía nuestro querido Toñito, Toñito Cuja, Toñito, tal vez, ¿cuál zapato loco? Entonces, no, aquí lo que necesitamos es que usted quiera, tenga la voluntad, pues, de trabajar, de colaborar. Ya ayer nuestros amigos, pues, de Acción por Gotera, también se reunieron, porque se va a inaugurar, pues, allá en la tercera, en el tercer nivel, se va a inaugurar la biblioteca, la biblioteca Francisco Morazán, creo que es el nombre que le van a poner. Me hubiera gustado que le hubiera puesto el nombre de un personaje aquí de Gotera, pues, ¿verdad? Pero ahí es opción de ellos y se respeta, ¿verdad? Pero sabemos quién fue Francisco Morazán, pues, representó mucho para Centroamérica. Fue un paladín, ¿verdad? El general Francisco Morazán, pero, pues, hubiera sido bueno, pues, ustedes saben lo nuestro, pues, aquí tenemos tantos, tantos íconos acá en Gotera, pues, que ya están descansando, ¿verdad? Ya en los brazos de nuestro señor, pues, y que en nuestro municipio, fuera de nuestro municipio, representaron, representaron también mucho, ¿verdad? Pero tal vez en la próxima, ¿verdad? Como esto, esto empieza. Así que, miren, ya saben, también ahí va a haber un espacio, un espacio educativo, cultural, si usted lo quiere, en ese tercer nivel. Y esto también ha sido en coordinación con Alfredo González, ¿verdad? Para poder abrir ese espacio, ¿verdad? La biblioteca, la biblioteca de Morazán o la biblioteca de Gotera, que va a estar anexo a este centro cultural que es el Cine Morazán. Así que, amigos y amigas, pues, ya por aquí voy a ir finalizando, como siempre, pues, un fuerte abrazo, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que siempre están sintonizándolos. Decirles, pues, que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Que hay que tener mucha precaución, ¿verdad? No nos confiemos, el virus anda suelto, esas variantes ya están en nuestro país y al parecer son muy letales. Entonces, pues, hemos tenido que, pues, informar de algunas o de muchas, pues, amigos, amigas, conocidos, personas que han fallecido a causa de este terrible virus. Así que, la invitación es para que usted tome conciencia, si no se ha vacunado, puede hacerlo, vacúnese. Eso podría también ayudarle, ayudarle mucho si este virus lo ataca, esas defensas que tienen esas vacunas le podrían salvar la vida. Así que no está de más poderse vacunar, porque de esa forma, pues, estaríamos también previniendo, como siempre, pues, nuestras oraciones, nuestra solidaridad. Para todas esas familias que han perdido a un ser amado a causa de esta enfermedad o de algo otra, siempre están en nuestros corazones, siempre están en nuestras mentes, siempre rogándole a nuestro Creador que les dé fortaleza. Ha sido duro, ha sido dura toda esta prueba que hemos estado viviendo y, por lo tanto, pues, siempre nuestras palabras de aliento, nuestras palabras de solidaridad, de fuerza, de consuelo para cada uno de ustedes, amigos y amigas. Que Dios Todopoderoso, pues, les ayude a superar estas terribles pérdidas, pues, de un ser amado, de un ser querido. Así que ya sin, pues, creo de que no hay, no hay mucho más que poderles decir, pues, que ya las campanas están dando las 10, las 10 de la mañana acá en la República del Salvador. Cuídenseme mucho, amigos y amigas, pues, vamos a saludar a todos algunos amigos que se nos habían quedado y que están en sintonía. A Diana Aragón, mi querida hija, un fuerte abrazo. A Orbeli López, saludos, Orbeli, un fuerte abrazo. A Carmen de Puguencio, Mauricio Mendoza, no se te vaya a olvidar para llevar a Huichos Munes para la extradición, para extradición a ese evento. Estamos queriendo localizar, en serio, a Huichito, a Huichito S.A.S.B., que lo queremos traer acá, ahí patrocinado siempre por Mauricio Mendoza. Ahí te voy a llegar los chicharrones también, ya destazamos el chancho, que nadie lo quiso, nadie lo quiso, nadie le quiso dar cargo, ahí que le dimos chicharrón, como decimos acá, el pobre chancho. No, son bromas. Lorena González, José Cruz, un fuerte abrazo. Saba Rodríguez, ¿cómo estás, mi Saba? Igualmente, saludos, mi hermano, un fuerte abrazo. A Brian, situación, ¿qué pasó, mi Brian? ¿Cómo estamos, mi brother? Un fuerte abrazo también a Charlie Argueta, a Mauricio, Mauricio, el gran tigrón de la cantera, Hermes Membreño, José Cruz. Y así a cada uno de ustedes, pues, que amigos, que no los logro visualizar, pues, pero que sé que están, están sintonizándonos, pues, muchas bendiciones, cuídaseme mucho. Los dejo acá ya con las, con las últimas, las últimas tomas, pues, para que ahí puedan todavía, al parecer que todavía, todavía le tenemos ahí productos de, típicos, verdad, elotes, el chilate con miel, las riguas. Y ya aparecieron, ya aparecieron todo eso, y es que es una sola pasadita, como cuando pasa un huracán, va a un solo pasón, como dicen. Pero lo importante, pues, que consumieron, y ojalá nuestros amigos, pues, de los cursillistas puedan el próximo domingo acompañarnos, porque de esa manera también estamos, estamos contribuyendo, estamos contribuyendo a que nuestro municipio crezca. Así que, desde esta cuenta, muchas bendiciones, cuídense.